Todo el equipo justamente para los 11 titulares levantando los brazos Si no también todos los rincones de Planeta Tierra Aquí se va Así es, exactamente Moverá justamente Sepúlveda para Vuelve a tener el Deportivo Moroni Se viene a Angelo, pelota profunda Buena, filtrada Uco Gigi y está, ¡remate! ¡Puente al poste izquierdo! Lateral que al efectivo Martínez Lo buscan a Zizi Todos los caminos conducen a Zizi ¡Está guaycochea! Pronto el disparo Rebando contra el pará Buscaban a John Fiel A Junta Martínez Le queda comba Quiere Sepúlveda y lo puede Le quedó ahora Lillo, ¡remate! ¡Bien, Lillo! ¡Venga! Le queda ahora para que se venga el chance El remate que viene ¡Bien, Lillo! ¡Bien, Chaco, Benavides! A Orti Orti goza, pierna derecha Cambiando de frente Buscando a los Pancho Dutari El centro es muy bueno Lo bajó Benavides Le queda a Fardini ¡Tapó Mayola! ¡Tapó Mayola! Perdió comba Ganó Brogzi El centro para Zizi ¡Está! ¡Ari! ¡Apagando! Igual a Anzeva Cero por la pantalla De Pisa Suárez que la levanta Sombrerito de grita Se va ahora Ferreira Va Ferreira Lo pone Benavides Ahí está Ahí está Benavides Lo pone Ahí está Benavides Se enganchó Lo pegó ¡Bien! 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 El pecado ¡Bien! ¡Bien! Los Aires Bola Buen Cochea Bola para Sonfiel Casi lo toca Ferreira El flaco D'Angelo Ferreira que estaba defendiendo ¡Uy! Cochea El remate Fue con el palo ¡Y la sacó ahora! ¡La sacó ahora! La mitad Dice La busca Ahora Sonfiel ¡Y está ¡Arruente! ¡Arruente! ¡Fenomenal! Es que la comba La comba La brinda Hubo para que se venga Fernández Fernández Lo pone ¡Para la remató! Arriba Lo infontal Estaba Angelo Buen Cochea El centro Punto del penal Se pasaban todos No lo puede sacar El remate Que viene de Lillo Sale Arrente Sale Arrente Puñetazo de Arrente Falta contra el Arquero Se ha salvado De que ahora Mayola La levanta Mayola Señora Sí, señores Se acabó Lo que se daba El estadio Antonio Candini Ha terminado De que